El Ministerio de Economía Familiar presentó este miércoles el mapa interactivo de la agricultura familiar, que sirve como instrumento de guía. La titular del MEFCA explicó que hasta la fecha hay 225 mil productores de la economía aglutinados en agricultura familiar, una dirección sustantiva del Ministerio de la Economía Familiar. Todo el impulso a la crianza de aves, de aves para la producción de carne y de huevo, más de 7 mil protagonistas. En patio saludable, más de 60 mil protagonistas. En granos básicos, que sabemos el potencial de nuestros productores, más de 30 mil protagonistas. En frutales, establecimiento de frutales, más de 25 mil protagonistas. En rubros emergentes, que nosotros teniéndolo, no estábamos aprovechando el potencial. En bambú, llevamos ya cerca de mil protagonistas transformando y produciendo áreas compactas de bambú. En plátano, tenemos más de 4 mil protagonistas ya estableciendo áreas de cultivo de plátano y quienes están ya participando en el mercado nacional y algunos en el mercado internacional. Emprendimientos creativos, tenemos más de 500 emprendimientos creativos. Esto tiene que ver con jardines, con viveros, con sodocriaderos y estas especies emergentes que vienen generando ingresos a la familia. En el sector acuícola, seguimos acompañando a los pescadores de la zona costera, pero también seguimos promoviendo un programa emblemático como es la crianza de peces en estanque que facilita ir complementando ese patio saludable. El mapa interactivo está disponible en el sitio web www.economiafamiliar.gov.ni dando clic en opción menú y seleccionar la opción de mapas de protagonistas. Pero además, el Ministerio de Transporte e Infraestructura, MTI, presentó su mapa donde se muestran los avances en la infraestructura vial en Nicaragua, donde destacan una vinculación entre 15 departamentos y las dos regiones autónomas de la costa caribe. Construimos y mejoramos, porque muchas carreteras que eran muy angostas tuvimos que ampliarlas. Otras que tenían solo dos carriles tuvimos que pasar a cuatro carriles en su mejoramiento. Y les puedo adelantar que 3.4 millones de nicaragüenses están sintiendo, están experimentando, están disfrutando de los impactos acumulados en esta red vial de carreteras a nivel nacional. La nueva herramienta refleja el avance de los cinco corredores estratégicos que aseguran la conexión de Nicaragua con la región centroamericana. En los próximos días, las demás instituciones estarán presentando sus mapas donde se reflejan los retos y avances para cada sector. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.